En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación encontró el cuerpo sin vida de una joven que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 15 de mayo. John López nos tiene la ampliación de esta trágica noticia. John, muy buenas tardes. Adelante con toda la información. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues completamente consternada se encuentra la ciudadanía en el municipio de Aguachica y en especial la comunidad de la defensa civil a la cual pertenecía la joven Caterine Escalante, quien luego de un mes de estar desaparecida y de incesables búsquedas fue encontrada muerta por parte de las autoridades en inmediaciones del municipio de Palmas del Socorro. Infortunadamente aquí desde donde estamos emitiendo el día de hoy en el Parque Centenario de la ciudad de Bucaramanga sería donde inició el recorrido final esta joven oriunda del municipio de Aguachica. Caterine Escalante llegó hasta la ciudad de Bucaramanga el pasado 15 de mayo proveniente del municipio de Aguachica al parecer a realizar compras propias de su labor como comerciante. Y venía a comprar rebajas en acero, todo lo que es joyería en acero y a eso venía. Una vez en la capital santandereana, Caterine se dispuso a retirar un giro de 160 mil pesos que le habrían hecho desde el municipio del Socorro. A partir de ese momento nos dimos cuenta que ese giro venía del Socorro Santander y por ese lado empezamos la búsqueda y a presionar a la persona que la tenía. Una vez retirado el dinero, la joven proveniente del municipio de Aguachica se habría embarcado en un viaje al municipio del Socorro del cual nunca regresaría. Allí finalmente se encontraría con Elizaldo Aguilar García, soldado profesional adscrito al batallón galán de la quinta brigada, quien finalmente al parecer cegado por una situación de celos, habría asesinado de manera brutal a la joven voluntaria de la defensa civil. Que aquí en Aguachica, según confesó el señor, tiene dos informantes, tenía dos informantes que todos los movimientos de la muchacha se los contaban y resulta que el señor estaba de ese lado y la mandó a que se la llevaran para él matarla allá. Caterine y Elizaldo se habrían conocido hace ya varios años, pero según sus familiares, nunca se conoció que entre los dos hubiese algún tipo de relación sentimental. Muy bien, a esta hora los familiares y la comunidad de la defensa civil, algunos de sus compañeros que compartieron por más de 13 años su estancia en este importante ente de socorro en el municipio de Aguachica se encuentran esperando a las afueras de medicina legal que se ha entregado el cuerpo de la joven. Pero vamos a hacer contacto a esta hora con nuestro compañero Eduard Pinilla, quien se encuentra a las afueras de la Fiscalía General de la Nación aquí en la ciudad de Bucaramanga, quien nos tiene más detalles. Eduard, muy buenas tardes y cuéntanos qué dice la Fiscalía con respecto de esta situación donde fue encontrada muerta la joven Caterine Escalante. Hola, John, sí, buenas tardes. Pues la Fiscalía argumentó que ya este soldado se presentó ante el ente fiscalizador y aceptó ser el responsable de la muerte de esta mujer el pasado 16 de mayo en las instalaciones del aeropuerto del municipio del Socorro. Por ahora el soldado se encuentra libre. Según la Fiscalía, Caterine Escalante habría sido asesinada un día después que se encontrara con su homicida el 16 de mayo, quien luego la sepultó en una fosa a 80 metros del aeropuerto del Socorro, donde las autoridades encontraron su cadáver. La dama llega el 15 de mayo a las 9 de la noche al Socorro Santander. El soldado profesional estaba prestando sus servicios en la sede que tiene el Ejército Nacional en el aeropuerto del Socorro. Allí estaba él en una casa que hay alejada a 80 metros de la pista y ahí es donde se producen los hechos. Discuten, él la golpea con un hacha y la dama muere. El hombre, quien sería el presunto autor del homicidio, un soldado profesional adscrito al Batallón Garán en el Socorro, se entregó voluntariamente a la Fiscalía aceptando ser el autor de este crimen. No hay captura, el soldado aceptó la autoridad de la conducta y se presentó de manera voluntaria. Como ustedes sabrán, no es una diligencia en la que nosotros podamos restringirle su libertad porque él ha comparecido voluntariamente. La Fiscalía aseguró que este caso es calificado en principio como homicidio y no como feminicidio. Nosotros lo vamos a tipificar en principio como un homicidio porque no hay evidencia de que haya sido con ocasión de su género. Sobre la persona que facilitó su nombre para realizar la consignación a Caterine, este no fue vinculado al proceso. Pues espera que sucederá el próximo 28 de junio, una vez se realice la audiencia en el municipio de El Socorro. Esta es la información que tenemos por ahora, John. Continúe usted con más información. Así es, Héctor, pues efectivamente nosotros seguimos haciendo el cubrimiento especial y el seguimiento a este escalofriante caso que enluta a toda una familia en el municipio de Aguachica. Pues tuvimos la oportunidad también de hablar con algunos de sus compañeros que hacían parte de la defensa civil, quienes la vieron llegar desde muy temprana edad a este importante ente de Socorro. A la edad de los 13 años, Caterine Escalante llegó a la fila de la defensa civil como voluntaria en el municipio de Aguachica y siempre se caracterizó por su laboriosidad y carisma. Se va una persona noble dentro de su personalidad, de su modo de ser en sí, ella era noble, era muy entregada. Muy doloroso, muy doloroso para todos nosotros, para toda la familia naranja de Aguachica, para toda la familia de ella, que la consideramos como una hermana. Hoy sus compañeros lloran su partida y aún no se explican como alguien que vivió para ayudar a otros termina muriendo de una forma tan cruel y desgarradora. No entiendo por qué de esta manera tan despiadada no la arrebatan de las manos. Dios, Caterine no merecía, no merecía esta muerte. El próximo 22 de julio Caterine cumpliría sus 24 años de edad, pero la intolerancia y los celos enfermizos de Elizaldo Aguilar truncaron que esta fecha esperada por toda su familia se pudiese celebrar. Muy bien, pues finalmente es importante decir que los familiares de Caterine Escalante piden a las autoridades que caiga todo el peso de la justicia contra el responsable de este aberrante crimen, para que no se sigan presentando casos de feminicidio en el departamento de Santander ni en ningún lugar de todo el territorio colombiano. Esta es toda la información por el momento, retornamos a Estudio con más de Oriente Noticias. Muy buenas tardes.